El club Barcelona ha enviado a la Real Federación Española de Fútbol la demanda laboral que el 11 de agosto pasado interpuso contra el jugador Neymar ante el Juzgado Social de Barcelona, para que la traslade a la Federación Francesa de Fútbol y a la FIFA, a los efectos legales oportunos. En esta demanda, el club reclama al jugador la cantidad ya liquidada correspondiente a la prima de renovación por incumplimiento de contrato, 8-5 millones de euros en concepto de daños y perjuicios, y un 10% adicional en concepto de mora. El club también reclama que el Paris Saint-Germain asuma subsidiariamente el pago de estas cantidades en caso de que el jugador no pueda hacerse cargo. El FC Barcelona ha impulsado estas acciones en defensa de sus intereses, después de una rescisión unilateral del contrato instada por Neymar J.R., pocos meses después de la firma de su renovación hasta el año 2021. Esta defensa se ejercerá siguiendo siempre los procedimientos establecidos ante los organismos competentes y sin entrar, en ningún caso, en disputas dialécticas con el jugador.